hola fanáticos sociales soy syspa y en este tutorial de wordpress vamos a aprender cómo utilizar el file manager o gestor de archivos de tu hosting dentro de wordpress les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco muchísimo a todos los que invitan un café por medio de mi página web y a quienes ya se ha convertido en miembros de mi canal dicho esto iniciemos me encuentro como administrador dentro de wordpress pero antes de instalar el plugin que vamos a necesitar lo primero que voy a hacer es explicarles qué es lo que vamos a lograr voy a ir para esto a mi cpanel este es mi cpanel del hosting que estoy utilizando que es hered para quien es el que no lo conozca dejo aquí en las tarjetas el link al tutorial en donde explico todas las funcionalidades y por qué considero es una de las mejores así que lo pueden ver obviamente el administrador de archivo que es el que vamos a utilizar aparece tanto para este hosting como para cualquier otro inclusive los gratuitos voy a pulsar en la parte de administrador de archivos y una vez que ingresemos puedo entrar a lo que sería la instancia de wordpress que estoy utilizando en mi caso es esta carpeta esta carpeta es la raíz de lo que sería mi sitio de wordpress que estoy utilizando como prueba acá vamos a ver el ht access vamos a ver el wp config puedo inclusive entrar al wp content vamos a hacerlo dentro de esto tenemos los plugins tenemos los temas tenemos archivos subidos y aquí me voy a concentrar dentro de los archivos subidos voy a ingresar a un año en particular a un mes en particular para que ustedes vean hay un único archivo y estemos ubicados qué es lo que yo puedo hacer dentro de este cpanel el administrador de archivos es más de uno de mis tutoriales lo han visto que lo podemos utilizar para crear archivos nuevos de ser necesario carpetas subir archivos de nuestro pc entonces pueden hacer todo eso editarlos y verlos y previsualizarlos todo esto lo pueden ejecutar de lo que sería el administrador de archivos del cpanel y no sólo lo que vamos a hacer es hacer esto mismo pero dentro de wordpress sé que para uno de ustedes es engorroso entrar hasta aquí y a veces hasta alguno me ha comentado que han perdido la clave del cpanel vamos a nuestro wordpress vamos entonces a plugins vamos a añadir un nuevo y aquí vamos a buscar file manager vamos a esperar que se ejecute el filtro y lo que vamos a hacer es utilizar el primero que va a aparecer en la lista aquí lo tenemos este es el nuestro pulso en instalar como siempre debemos aguardar tan solo unos segundos y va a quedar listo para activarlo ahí está pulsamos ahora en activar y nuevamente en tan solo unos segundos lo vamos a tener disponible lo bueno de este plugin es que no tiene como vamos a ver parte digamos de parametría muy compleja al menos para la versión gratuita voy a bajar acá está el menú que les dije administrador de archivos de wordpress si bien tenemos ajustes y preferencias para la versión gratuita la verdad es muy limitado lo que nos dan esta es la verdad pero cumple su función yo voy a entrar en la parte de administrador de archivos y vamos a ver cómo utilizarlo excelente entonces acá estoy en la misma carpeta acá ya directamente inicia en donde estoy ubicado si en el sitio se llama prueba entonces lo que vamos a poder hacer es fíjense que tengo acá wp content que es la misma carpeta en la que ingresamos así que voy a ingresar ahí recuerda que tenemos los plugins los temas tenemos las upload voy a ingresar la carpeta 2021 y el mes que yo había tomado como prueba fíjense que estoy en el mismo lugar para quienes no me crean me voy a correr y fíjense que tengo el mismo archivo que me está mostrando aquí como previsualización entonces nuevamente que podemos hacer desde aquí ahora en lugar de cambiarnos e ir a nuestro cpanel yo puedo hacer por ejemplo botón derecho puedo poner nueva carpeta y poner acá carpeta nueva voy a dar enter y lo que se va a hacer es crear mesa carpeta dentro de lo que sería mi cpanel si yo vuelvo y vamos a ir haciéndolo permanentemente para que lo vean si pulso en refrescar ahí está mi carpeta vuelvo hacia atrás que puedo hacer obviamente podemos borrar la carpeta ahí está voy a hacer botón derecho puedo crear nuevos archivos de texto css html en mi caso particular voy a crear uno de texto y vamos a ponerle fila 1 voy a dar enter y va a estar creada una vez que la tengan disponible lo que podrían hacer es botón derecho entrar en fíjense que acá me dice editor de código y está en inglés y aprovechar un segundito y les voy a comentar que aquí podrían cambiar el idioma así que yo voy a aprovechar y voy a cambiar esto a español pulsan esperar unos segundos a que recargue la pantalla listo ahí está y ahora si hago botón derecho fíjese que me cambio y ahora adentro al editor de código el editor de código cuando lo abro lo que va a hacer es abrir el archivo y acá podría poner hola 1 pulso guardar y cerrar y con esto lo que hice fue directamente crear un archivo y modificar su contenido obviamente si ya existía lo puedo hacer igual vamos a hacer otras opciones más tengo mi archivo lo puedo duplicar todo esto para que vean que realmente funciona y funciona perfecto entonces acá tengo la copia y hacer botón derecho voy a poner cambiar el nombre y de hecho vamos a ponerle acá fila 2 está perfecto una que tengo ya creado fila 1 y fila 2 por ejemplo podría entrar nuevamente a editora de código todo esto para que vean que realmente funciona voy a pulsar aquí un 2 guardar y cerrar y con esto entonces creamos archivos los duplicamos los editamos voy a volver a mise panel voy a pulsar en actualizar y fíjense que acá tengo mis archivos creados vuelvo entonces hacia atrás y vamos a hacer otra opción más que pasaría si yo quisiera subir archivos porque esto también me permite subir archivos voy a hacer botón derecho subir archivos puedo seleccionar y en mi caso particular voy a tomar este pdf pulso en abrir y esperamos unos segundos como ven aquí a la derecha me muestra el proceso de cómo lo va cargando igual es muy muy rápido y ahí ya lo tengo totalmente disponible que otras características más podemos tener sobre todas estas opciones previsualizarlo si yo quisiera simplemente verlo fíjese como carga y ahí me está hola 1 me paso a provecho y enciendo a previsualizar para que vean que realmente si se editaron y acá está hola 2 se editaron los archivos veamos qué más tenemos copiar cortar si quisiera cambiarlo en tres carpetas eliminar cambiar el nombre ya lo habíamos visto habíamos creado un archivo seleccionar todo bueno básicamente ahí lo tienen tiene acá arriba la barra de menú si quisieran tener aún más opciones lo que yo voy a hacer ahora es mostrarles cómo vengo a mi cpanel voy a refrescar y acá tengo todos los archivos que vimos recién qué va a pasar si yo vendría acá lo mismo que hicimos allá por ejemplo si yo quisiera verlo o editarlo puedo poner en view y me va a estar mostrando el hola 1 de lo que hicimos recién anteriormente lo que me estaría faltando que no mostré el otro lado ahí vamos a hacerlo es cómo descargarlo yo podría venir acá a mi conjunto de archivos lo puedo descargar vamos a probarlo del otro lado que creo que no lo hicimos pero básicamente tenemos el archivo 1 2 e inclusive el pdf que subimos y obviamente si yo por ejemplo borro el archivo vamos a probar con uno solo el archivo 2 de acá en particular hago eliminar lo mismo que yo hago acá también debería haberse reflejado de este otro lado si yo estoy desde aquí y probamos a ver vamos a ingresar nuevamente a la carpeta en este caso lo más conveniente es hacer botón derecho y vamos a pulsar en recargar fíjense ahí está borró el archivo 2 con lo cual está totalmente sincronizado y lo último que habíamos dicho era bueno qué pasaba si yo quisiera hacer una descarga de acá que no lo mostré si hago botón derecho y hago descargar fíjese como me marca y acá me lo dejó el archivo disponible igual que si estuviese dentro de mi cpanel de hecho si hago doble clic tengo mi archivo disponible para visualizarlo bueno creo que con esto es todo como habrán visto es realmente útil porque nos evita andar yendo y viniendo contra nuestro cpanel si les gustó por favor le pido suscríbase al canal para ustedes como siempre digo no cuesta nada es gratis si les gusta mi contenido suscríbase también a la campanita para recibir nuevas notificaciones vuelvo a agradecer a todo el mundo que me invita un café por medio de mi página web y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial de esta cadena wordpress y al anterior un abrazo enorme a todos los países chau